La verdad que muy contentos, los chicos vinieron de Córdoba, es la primera vez que vienen, así que tuvimos buena cantidad de donantes, vinieron aproximadamente 32, había anotados algunos más, pero bueno, por una cuestión de tiempo llegamos a sacar esa cantidad. Bueno, por lo que habíamos hablado el día martes, más o menos lo que estipulaban era un número de 40, así que podemos decir exitosa. Sí, sí, ellos por colecta más o menos sacan 40 donantes por el tema del viaje después de la sangre y no estar tantas horas acá. ¿En qué horario comenzaron? 9 y media de la mañana, el horario que habíamos puesto y terminamos alrededor de la 1. ¿Y ya directamente partieron desde aquí para Córdoba? Sí, los chicos almorzaron algo y después se fueron para Córdoba con las unidades, que allá, bueno, después una vez que llegan hacen todo el procesamiento y bueno, las unidades quedan allá hasta que la serología esté habilitada y en caso de necesitar, nosotros como somos banco de sangre clase B, pedimos a la provincia y ellos nos mandan. Bueno, la sangre no es que quede acá, sino que se la llevan a Córdoba, hacen todos los análisis y en caso de que ustedes soliciten, ahí le mandan unidades. En el caso de las colectas, ellos lo manejan así, lo que nosotros queremos ahora es habilitar el banco de sangre para pasar a una clase A y poder hacer las extracciones y el procesamiento acá y que las unidades queden en el servicio. ¿Y eso lo podrían hacer, digamos, están en condiciones técnicas? Sí, sí, las instalaciones están listas, así que estamos haciendo todo el papelerío para que lo puedan habilitar. Hablando de que justamente es la primera campaña que se realiza de donación de sangre, ¿cómo se sintieron con las instalaciones? Muy bien, muy bien. La verdad que las chicas estaban contentas, no conocían el servicio, bueno, ya que es todo nuevo, y les pareció muy lindo y que, bueno, podríamos habilitarlo en cualquier momento para realizar nosotros las extracciones. El paso a paso de la extracción, ¿cómo era? Cuando llegaba la persona, ¿cómo era el procedimiento? Bueno, lo primero que se hace es completar las planillas, cada paciente completa su planilla y después la doctora los iba haciendo pasar para, bueno, controlar temperatura, tensión, y después pasaban directamente a la sala de extracciones. Se realizaron, por suerte no tuvimos ningún inconveniente con ninguna persona, y bueno, y después pasaban a desayunar algo. Bueno, la gente me imagino que contenta también con el acto altruista como decimos siempre, de la donación, ¿no? Sí, sí, la verdad que la gente muy bien, muy contenta, y bueno, agradecerles a todos que colaboraron en esta campaña. ¿Por el momento hay otra en vista, o bueno, por ahora queda con esta? Por ahora no tenemos fecha, pero los chicos hacen colectas en el interior, andan siempre, así que en cualquier momento pueden volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!